Capital Radio El remate con Miguel Ángel González Suárez Bueno, seguimos en riguroso directo desde el corazón turístico del mundo O sea, estos días el turismo en el mundo se controla desde Madrid Desde Fitur 21 Recordarles que Fitur normalmente todos los años es a finales de enero Este año por circunstancias de la pandemia Pues se ha trasladado a mayo Es un Fitur así presencial, semi presencial Pero bueno, hoy los titulares de los periódicos en Canarias Hablan que el turismo ve algo de luz en el horizonte Bueno, qué titular más positivo Es un titular de esperanza Y nosotros así lo estamos también viendo Ayer teníamos una reunión con el presidente de la cadena Meliá Con el señor Gabriel Escarrer Y también nos comunicaba Bueno, la esperanza de la apertura De que a finales de este verano Comiencen las cosas a funcionar De una manera más fluida Tenemos ya a nuestro invitado Él es el director gerente de ANSA Que son los hoteles Escuela de Canarias Que es José Juan Cárdenas José Juan, gracias por venir Te hemos hecho venir muy temprano, ¿no? No, hombre, no Esto no... ¿Ha llegado bien? Esto no es temprano Esto no es temprano Bueno, he llegado muy bien, gracias a Dios Bien, hay que trasladarse del centro de Madrid aquí Y a estas horas siempre hay tráfico Hay mucho tráfico, eso es verdad Y es complicado controlar los horarios Y menos nosotros que no somos de aquí Exacto Que nosotros somos de... Trabajamos con una hora menos O sea que... Trabajamos con una hora... O sea que íbamos antes Bueno, hoteles Escuelas yo creo que es uno de los grandes proyectos Del gobierno de Canarias Es un proyecto... Yo recuerdo que el primer consejero turismo que inició este proyecto Era un señor que se llamaba Blas Rosales Fue el primer consejero de turismo que inició este proyecto Con un primer hotel en Tenerife Que fue el hotel contemporáneo En alquiler además En aquel momento Y ahí a partir de ese momento empezó esto a desarrollarse Se montó... Se montó el hotel Escuela en Gran Canaria En Santa Brígida Un hotel fantástico Se construyó el hotel Escuela En Santa Cruz de Tenerife El que está enfrente del estadio Otro hotel yo creo que fantástico Se empezaron a generar una serie de restaurantes Escuela En aquella época En aquella época participó indirectamente César Manrique En la construcción de algunos restaurantes Escuela Y bueno, empezamos a coger fuerza Hubo algunas variaciones en cuanto a la formación Porque en unos momentos se creyó que era bueno que fuese universitaria Si hicieron algunos convenios con algunas escuelas internacionales En otros momentos se creyó más en lo que es la formación profesional Pero bueno, estamos en camino después de muchos años Y creo que es un instrumento importantísimo para el desarrollo turístico de Canarias Después del rollo este, ¿qué te parece? Hombre, ha quedado muy bien Me ha dejado sin palabras Ahora no sé qué decir yo Pero bueno, yo me alegro de que tengas esta memoria histórica Que es tan interesante Y Canarias ya tiene 30 años Con lo cual es una trayectoria bastante larga Tiene más de 10.000 antiguos alumnos ¿10.000? 10.000, qué maravilla 10.000, sí Mayoritariamente muy contentos con su experiencia Y que siguen queriendo mucho a Canarias Y que siempre participan en cualquier acto O cualquier cosa que los traemos, ¿no? Nosotros estamos desarrollando nuestros programas Que son básicamente a nivel de certificado profesional Luego a nivel de ciclo formativo Y seguimos con la ilusión de tener titulaciones universitarias Y estamos trabajando en ello Yo creo que es importante Desde mi humilde punto de vista Es una progresión razonable, ¿no? Es decir, que cerremos todo el abanico De oportunidades de trabajo en el sector Como tú sabes, este sector es intensivo en mano de obra Entonces siempre normalmente hace falta mucha más gente A niveles básicos que a niveles altos Un hotel tiene un directorio Y a lo mejor pues tiene 40 camareras de piso O 40 camareros Sí, pero es que un hotel es el servicio técnico Las camareras de piso, los valés Los cocineros Exacto Los pinches El jefe de cocina El segundo Los recesionistas Los conserjes O sea que un hotel es una ciudad Es un mundo Es un mundo, sí Y encima está abierto 24 horas al día 365 días al año O 66 cada 4 años Es importante formar a nuestra gente No, es muy importante Digamos que la única manera de mantenernos competitivos Es a través de la formación, ¿no? Porque la formación es la que nos hace Hacer las cosas como deben de ser Y prevenir situaciones no deseadas Y conseguir que al final Los clientes tengan una experiencia grata, ¿no? La experiencia la conforma el contacto con el cliente No solo los edificios o las instalaciones, ¿no? Te alegra más una estancia y una sonrisa Pues es que una piscina probablemente, ¿no? Entonces de ahí que la gente tenga No solo las competencias técnicas Sino también las habilidades personales Para estar en contacto con el público, ¿no? Y atenderlo como espera Juan, la prioridad es formación, 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 formación O sea, cuando tengamos claro Que esa es una de las prioridades básicas De nuestro archipiélago En todos los ámbitos, ¿eh? Sí Yo creo que Seremos más competitivos, ¿eh? Yo creo que sí Yo creo que En la medida que Es un esfuerzo de todos Porque En el sector Turístico Sabes que Encontrar trabajo Es relativamente sencillo, ¿no? A pesar de que Que pueda alguien Opinar lo contrario Que es lo que pasa Que muchas veces Los empresarios Contratan Personas que no están cualificadas Y esto Que 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 el rendimiento no sea el mismo, ¿no? Tú no vas a sacarte una muela A una persona que no sea un dentista, ¿no? Entonces No sé por qué Permites que alguien Que no esté cualificado Pues te toque la comida O te O te O la bebida, ¿no? Por decirte Por decirte algo, ¿no? Yo creo que En la medida que De que todos los empresarios Sean más conscientes De la importancia que tiene Disponer de gente cualificada Pues los chicos También se esforzarán más Porque muchas veces Tenemos chicos Que Que realmente Podrían tener Una trayectoria Importante En un hotel Y que Y que No estudian Porque Encontran trabajo igual, ¿no? Claro El nivel de desempeño No es el mismo Ni las posibilidades de progresión Tampoco lo son Entonces Los chicos Pues se quedan ahí Y están toda su vida Atascados Mientras que si estudian Pues pueden crecer más Los empresarios Tienen que Que muchos de ellos Lo hacen Y son conscientes De la importancia De la formación Y no solo contratan Gente formada Sino que luego Los forman también Pero hay Otro porcentaje importante Que no No solo en Canarias Es decir Aquí en Madrid Si tú Tienes una experiencia En un hotel Pues puedes ver Que también Encuentra gente Que no tiene formación Y que está Y que está trabajando De cara al público Y no está cualificada ¿No? Y eso se nota No es lo mismo Cuando tú vas a un hotel En el que las personas Están cualificadas Y te atienden Y te atienden Matrícula abierta Y ya se está Matriculando la gente Y además Tenemos un programa De becas muy interesante De tal manera Que nadie Que quiera estudiar ¿Dónde lo podemos buscar? ¿En la página web? Sí De cansa De cansa.com Cansa.com Entrar Ahí están todos los cursos Ahí están todos los programas Sí De gastronomía De gestión hotelera Ya Todos los programas Tenemos ciclos formativos De grado medio De grado superior También estamos haciendo Certificados de profesionalidad Con el servicio Canario de empleo Y hay becas importantes Porque esto Sí, sí Bueno No solo becamos la matrícula Sino Aquellos alumnos Que vienen de otras islas Pues Le becamos la residencia La manutención Aquellos que viven lejos Le ayudamos con el transporte Es decir Hay un programa de becas Muy interesante ¿No? Para que nadie se quede Se quede sin estudiar Si es su interés hacerlo Bueno Ya saben Entrar en la página web Cansa.com Ver todo el abanico De ciclos formativos Que hay Que es muy amplio Ver también que hay becas Para los que tengan Menos posibilidades De poder estudiar Que hay posibilidades De estudiar Y seguro que cada caso Va a ser estudiado Con detenimiento Y después Proyectos que tienen Estrella Ahora Van a abrir Un nuevo hotel En La Gomera Bueno Lo hemos abierto Ya está abierto Ya Hemos abierto Un pequeño Gran hotel rural Un hotel Escuela rural Precioso En el municipio De Hermigua Con un restaurante Con un chef Con una estrella Michelin Que es Miguel Navarro Que se está convirtiendo En la meca De nuestros estudiantes Porque Los estudiantes De todos los centros Quieren ir Al restaurante Escuela Que tenemos En Hermigua A perfeccionarse Y en verano Pues tenemos Un montón De estudiantes Ahí Adquiriendo destrezas Que son De primer nivel A nivel nacional Internacional Con Miguel Navarro Como les digo Y donde también Los comensales Pues tienen Una experiencia Impresionante Sobre todo Los branch Los domingos Que hay que hacer Reserva ya Con casi un mes De antelación Porque está haciendo De hecho Estamos ampliando Las instalaciones Vamos a Prácticamente A duplicar El espacio Para que Nuestros alumnos De los cursos Pues puedan Hacer sus prácticas Y los comensales Puedan recibir Su comida En condiciones Idóneas José Juan Gracias por Por haber venido Un ratito con nosotros De estar Aquí en la onda En la 10 Capital Radio Queremos seguir Hablando contigo Cuando quieras Porque yo creo Que este tema Hay que machacar 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 En el buen sentido De la palabra Porque la formación En turismo En Canarias Y no Y no la alta dirección Y la formación Universitaria Sino también La que está La profesional Es fundamental Felicidades Por el trabajo Que están haciendo Muchísimas gracias Muy amable Gracias por recibirme Gracias Y estaremos Muy atentos De lo que hacen Muy bien Muchas gracias Un abrazo muy fuerte Un abrazo fuerte Hacemos una pequeña Pausa publicitaria Y volvemos a seguir Nada 40 segundos Para personas inquietas Capital Radio